Como ya te habrás enterado, del 31 de octubre hasta el 4 de noviembre se cortará el suministro de agua en la Ciudad de México debido a las obras de mantenimiento en el sistema Kutzamala, lo cual afectará a 13 de las 16 alcaldías. Cuatro de ellas, padecerán cortes de agua totales. La semana pasada, el jefe de gobierno de la capital, José Ramón Amieva, expresó en conferencia de prensa que el gobierno central ya tiene previstas acciones para abastacer de agua a la ciudad, como la habilitación de un mayor número de garzas, tomas de agua, y el aumento del número de pipas de agua, con el apoyo de Conagua, Garzas y Pipas de la CDMX. Oto, arroba Zagmex, Xa, vaya, que alivio, tomemos una larga ducha para celebrar, no, para hacer frente al desabasto, el programa emergente de abastecimiento mediante pitas del sistema de aguas de la Ciudad de México, Zagmex, contemple el uso de tan solo 950 carros tanque, El problema es que, para abastacer a la ciudad, se requieren por lo menos 15.000, de acuerdo con el titular de Zagmex, Ramón Akir. Por supuesto, 950 pipas no alcanzan. De eso no tengo duda yo, ni nadie, expresó el funcionario a Cultura Colectiva News, y propuso una solución para aquellas 481 colonias que se verán afectadas, está muy fácil, cada quien junte su agua y la cubida. Se va a requerir que la ciudadanía tenga un cuidado extremo del agua. Eso es algo que debería ocurrir a diario, y que será obligatorio ahora. Para que tengamos oportunidad de surtirnos con reservas de agua, la Comisión Nacional del Agua aumentará el caudal en un 15% a partir del 26 de octubre. Además, durante los días del corte se incrementarán el número de garzas que se usarán para llenar las pipas de agua, las cuales pasarán de 28 a 78 tomas de agua. Esto, por supuesto, no será suficiente para mantener a salvo de la escasez a los habitantes de las alcaldías Miguel Hidango, Coajimalpa, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, las cuales presentarán cortes de agua totales, mientras que Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Lalpan, Coyoacán, Venustiano Carranza, Estacaico, Estapalapa y Tláhuac tendrán cortes parciales. La última vez que ocurrió un corte de esta magnitud en el sistema Kutzamala, fue en 2013, cuando, a fines de marzo, se interrumpió el servicio, para dar mantenimiento a los acueductos, a la interconexión de las líneas 1 y 2 de alta presión y a la planta potabilizadora a los berros. En 2013 el corte duró 90 horas, rememora Oguirre. Y fue lo mismo que será ahora, lo mismito. Desde entonces se invitó a la ciudadanía a que juntara agua y la cuidara. Esta vez, en lugar de esperar a que llegue la pipa, mejor piensen que eso no va a pasar y que hay que almacenar agua previamente, para que el problema se vuelva relativamente menor. Autoridades de la CDMX prevén incrementar el número de pipas. Foto, App Player también, toma tus precauciones. No habrá agua en 13 alcaldías de la CDMX. Nosotros vivimos esto, casi siempre para Josefa Ávila, vecina de la unidad residencial del Valle, en la colonia agrarista mexicano, en Iztapalapa. Los cortes del suministro de agua son parte de la rutina de la existencia. Al menos una vez, cada seis meses, el servicio de agua se interrumpe durante tres días en la unidad. A veces la delegación nos avisa previamente, pero otras veces, nos cae de sorpresa, dice Josefa. En cualquiera de los dos casos, una persona designada por la junta vecinal, tiene la misión de asistir a alguna de las garzas, formarse y esperar su turno para solicitar el servicio de agua para el condominio donde vive Josefa. El abastecimiento en colonias de Iztapalapa es regular. Foto, chilango, puedes llegar a las 8 de la mañana, y ser atendido hasta las 7 de la noche, expresa Josefa, quien algunas veces toma la responsabilidad de formarse para pedir turno. En los 40 años que ha residido en Iztapalapa, Josefa sabe que el agua no está disponible a un giro de la llave. Nosotros vivimos cortes de agua casi siempre. Es distinto que con la gente a la que no le falta el agua y la desperdicia. Yo tengo mis cubetas para recolectar la lluvia, y el agua que uso para lavar los trastes, la reutilizo en el excusado. Los demás deberían acostumbrarse, porque el agua va a escasear cada vez más. Los habitantes de Iztapalapa, alcaldía que por décadas ha sido de las que más han padecido la falta de agua, desarrollan sus métodos para saber si cuentan con el servicio, o usarán la que tienen reservada. Por ejemplo, la familia de Diana Gutiérrez, que vive en la colonia del Moral, coloca una olla de agua debajo del grifo abierto. Si escuchamos que gotea, es un aviso de que sí hay agua. A diferencia del amor, el acceso al agua sí responde a horarios, y fechos en el calendario en la colonia del Moral. Diana explica que, de lunes a domingo, hay agua de 5 de la mañana hasta el mediodía. Después, vendrán 4 horas de sequía, hasta que el servicio se restablezca entre las 5 o 6 de la tarde, hasta las 9 de la noche, y vuelve a llegar, hasta la madrugada siguiente. Cuando llega a faltar el agua durante 4 días, la opción es rentar una pipa. La familia Gutiérrez paga 700 pesos, aunque los precios pueden elevarse hasta 1800, así que ya sabes, si no quieres enloquecer durante los días del corte, ve preparando tu reserva de agua. Y cuidadito con desperdiciarla. No seas así. Podría interesarte 2 puntos. Toma tus precauciones. No habrá agua en 3 y hay caldías de la CDMX, porque la desaparición de las selvas nos dejará sin agua. ¡Gracias por ver el video!